La receta perfecta para la reunión de señoras. Primero vamos a dividir el aymíbar de nuestra piña en trozos Santa Mónica. Después en un trastelá, machacamos muy bien. Pasamos la piña machacada a una olla a fuego bajo. Y cuando empiece a hervir, colocamos un poco menos de una taza de agua. Dejamos que hierva. Agregamos la cucharada de azúcar y el chile habanero. Nosotros solo le pusimos una cucharadita para que no picara tanto. En un poco de almíbar, mezclamos dos cucharaditas de maicena sin dejar grumos. Incorporamos a la olla alto, fuego bajo y revolvemos. Esperamos a que espese un poco y que enfríe un poco. Por mientras, en un plato, acomodamos el queso crema y las galletas. Y servimos encima del queso crema la mermelada de piña. Y listo, tenemos.